¿Qué es lo que vende aquí, gallo? Paquitos de costilla de res, jefe. ¿Sí, la arman? Ah, claro que sí. No, pues, la neta, la neta. No, están bien sabrosos, claro que sí. Mira, que si no están buenos, me voy a quejar aquí con el jefe de tenencia. No, claro que sí, jefe. ¿Sí? Sí, no, están. Va a volver que va a volver a repetir. Va a volver. Ándale. Es un hecho. Es un hecho. Así me dijo un fulano allá en Querétaro. No, hombre, las mejores tortas de Querétaro. No, no, no. Me las dio a 150. Ay, allá no. Hace un 50 y una torta que no valían 30 pesos. 30, no. ¿Cómo no lo grabé? No, pero aquí están bien sabrosos, a ver. Ándale. Tú no vendes enchiladas de 800? No, nada, nada de eso. No puede, la neta. No vas a ir con que sea tacos de aquí. Ay, ya, ¿cómo los das? 500 de platito, da. ¿Cómo das los tacos de aquí? 12 pesos, 12 pesitos. ¿No más ya 12? Sí. Pero, pues, échale, échale, que se vea. Mire. Que se vea que rinde el negocio. Mire, claro que sí. Sí. Ándale. ¿Y cada cuándo sales aquí, gallo? Yo los jueves y los viernes. Mi papá vende todos los demás días de la semana. Sí, sí, ya la he comprado. Sí, yo los jueves y los viernes. Sí, amigo. Ándale. ¿Y a qué horas? De 6 a 10, aquí estamos. 6 a 10. Mira, vamos a ver. ¿Puede cebollita? Cebollita. Sí. Ay, porfa, ¿no? Sí. Cebolla. Échale, échale. Cebollita y cilantro. Échale, échale más. Ahí está, ahí está. Ya con eso. Es la verde, es la verde, es la verde. Es la que enchina, ¿eh? Sí. Poquito. Ahí está, ahí está. Ahí está el leve. ¿Molecito? Sí, échale un poquito molecito. Poquito molecito. Ahí está, échale, échale, échale. Ahí está. Muy bien. Dale, pues. Vamos a ver. El limón, el limón, el limón, el limón. Para aquella cosa que todavía parece que todavía existe. Ahí está. Vamos a ver si están buenos, ¿eh? ¿Cómo se llama? No. No, ahora no. No, por nada. ¿También vendes huesitos? Cuando es de cabeza salen huesitos. Huesitos tiernos. Huesitos tiernos, cuando es de cabeza. Como ahora eché pura costillita, no salen. Ahora no salió hueso. Ajá, no salió hueso. Uh, caramba. Y yo quería un hueso, porque el hueso dicen que es lo mejor del caldo. No, y el sábado, o sea, ya mañana, primeramente Dios, papá echa cabeza. Ándale. Cabeza de res, tu jefe. Cabeza de res, sí. Ándale. A ver, déjenme ver. Muévelo. Mira, mira, vale. Pero, vamos a hacer ritual de los alimentos, aquí ya no es de mañana. ¿Cómo se llaman los tacos de quién? ¿Cómo se llaman los tacos de quién? La Guadalupana. Tacos de la Guadalupana. Sabroso portento que hay afuera, vamos para adentro. Ahí va. Señor, gracias por esos sabros alimentos que son fruto de la generosidad de este compa que está veniendo aquí en Arriba Rayón. Fuerte abrazo y deja de ver si puedo, ¿eh? Mira. A ver, deja de ver, ¿eh? ¿Qué creen? Pues sí está bueno, si aún no lo hubiera mordido. Ah, sí, sí, sí. Ya les digo, amigos. Caiga de aquí a Ario. Miren, agradezco a la maestra Marta Eugenia, que invitó para hacer un video. Que las candidatas a reina, las fiestas patrias aquí en esta comunidad, en este bonito pueblo de Ario. Hace hambre. No había comido. Por eso, miren, hasta aquí están bien buenos, ¿eh? Como que no hace falta algo. ¿Ese es de qué es de jitomate? Sí. Ah, puede ser un poquito de jitomate. Salsita de jitomate. ¿Ya? ¿Este qué es? Ah, ¿es esto? Sí, eso sí. ¿Este cómo le llamas? ¿Pico de gallo? Sí. Pico de gallo. Bueno, de gallina, o sea. Ahí va. Gallo, ¿gustas? Aprovecho. Apáyense, soy señor que sí usas. ¿Me gustas? Gracias, gracias. No, pues compra. Ahí tienes. Tengo la charola que queda. Ahí tienes. Como si me supo más sabroso ya con la salsita. Qué bueno, qué bueno. A usted no le invito, señora, ¿eh? Porque será que los despacha. Ya les digo, apoyen a la candidata que ustedes crean. Por su preferencia. Todas son reinas. Todas son hermosas. Estas son hermosas. Y estos tacos. Están bien buenos. Están bien buenos. Mira, no quieres ser estrella. ¿Quieres salir, bro? No, no puedo. Hombre. ¿Qué vas a llamar, bro? Corta, primero de ahí, el primo, hasta que se acabe el taco. ¿Conocen sucio, la boca y el viejo? Sí. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Y aquí quiero un saludo a los pocos seguidores que tengo aquí en Aria y Array. ¿Qué estamos haciendo? Yo voy a hacer comunidad. Voy a hacer comunidad aquí, ¿ya? Es verdad. Ustedes ya seguidores que se suscriban a mi canal de Contiota en YouTube y en la Contiota en el Face. Que viva, que comparta los antojitos, las tradiciones y las fiestas patrias. Hagamos patria consumiendo, comiendo bien. Hagamos patria poniéndonos de chingale. Hagamos patria educando a nuestros hijos. Hagamos patria respetando a los demás. Hacemos patria. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. Dame un taco ese. Señora, dame un taco. No. Es el taco. De cuánto venden las hornas? 60, de si cabrón. Dame una horn de 60. Ahí está. Ya está. Mmm. Está bueno. Lo malo... Lo malo es que no puedo comer mucho. Ajá. Aunque el doctor me puse a dieta. Pero hoy voy a pedir uno más. Dame otro más. Está bien. Ahí le voy a la... Dame una, güey. Desde aquí un fuerte abrazo, cordial saludos, amigos. Ya lo saben. Vengan a los tacos. Vengan a los tacos. Vengan a los tacos aquí con nuestro compa, él. ¿Cómo? Aquí con Luis. Con Luis. Sí. La Guadalupana. Tacos, ¿verdad? Tacos, la Guadalupana. Sí. Así es, Luisito. Gracias. No, que no quieras nada. ¿Ya? Ya. ¿Le falta uno, Luisito? Sí, ya va. Ya va, ya va, ya va. Échalo, échalo, échalo. Es como si fueran tacos de cabeza. Nada más que el lugar de cabeza es costilla, es saldilla. Sí, sí. ¿Dónde vas, pues, mi amor? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está ahí grabando. No pasa nada. Miren, este es Ario. Es Ario de Rayón. Ario de Santa Mónica. Oh, allá está mi prima. Allá está mi prima, la Lupe. Lupita, ¿cómo estás, hija? ¿Qué dices, pues? Le tiene miedo al éxito, Lupita. ¿Verdad? Bueno. ¿Va a ser para ti? Sí. Tacos de cabeza y costilla, la Guadalupana. A ver. Adiós, amigos. ¿Y mi taco? Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Échale, pues, vale. Ese está poquitero. No, ¿cuál poquitero? No. Échale, 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 échale. Tiene mucha carne. Échale. Tú échale, no eres que cobres, hombre. Ahí le va. Ahí mismo en el platito así, hombre. Aquí yo le pongo pura salsita. Ya. Aquí yo le pongo. Ahí está. Salsita verde. Nada más. Bueno. ¿Si gustan? ¿Gustan? Órale. Siga. Ahí se sabrán. Se la pierden. Adiós.